Soy un criminal, soy un delincuente Dice la ley, no la gente Soy un delincuente, soy un criminal Y el que quiera que mire mal Sube, baja, entra, sal, insumisión Y haz lo que quieras, vete, saca, vienes, vas Haz lo que quieras, yo insumisión Piensa, tranqui, mucha calma Insumisión, y haz lo que quieras Lucha duro dando caña Haz lo que quieras, yo insumisión Insumisión, y haz lo que quieras Haz lo que quieras, yo insumisión En su misión y haz lo que quieras, haz lo que quieras, yo en su misión. Soy un criminal, soy un delincuente, dice la ley y no la gente. Soy un delincuente, soy un criminal y el que quiera que mire. Oye, mira, habla, grita en su misión y haz lo que quieras, canta, salta. Baila, brinca, haz lo que quieras, yo en su misión. Ya te invas o te mueras, en su misión y haz lo que quieras, obedezcas o no. Haz lo que quieras, yo en su misión. En su misión y haz lo que quieras, haz lo que quieras, yo en su misión. Por insumisión y haz lo que quieras, haz lo que quieras, yo en su misión. Soy un criminal, soy un delincuente, dice la ley y no la gente. Soy un delincuente, soy un criminal y el que quiera que mire, a que me da igual. Déjame decir, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar. El de negro más balance es un hijo, por lo menos cinco, es otro. Soy un criminal, soy un delincuente, dice la ley, no la fe. Soy un delincuente, soy un criminal, y el que quiera que mire mal, sube, baja, entra, sal, insumisión. Y haz lo que quieras, vete, saca, vienes, vas, haz lo que quieras, yo insumisión. Yo soy mona, caballero, que soy cristiana cautiva, me cautivaron los monos con rollo en la fe, que diga. ¿Te quieres ver, don mío? De buena gana me iría. Y los pañales que he dado, donde yo los cogería, los de sedán, los violadas, en mi caballo vendrían. Y los que no valgan nada, el río los tiempanía. Y los que no valgan nada, el camino para España, la morita se reía. El que te ríe es morita, el que te ríe es sufría, el que te ríe es sufría. Donde mis padres vivían, padre como se llama, padre José María. Hablan puertas y ventanas, giran y en las galerías. ¿Quién por mirar el amor a ti, donde la hermana muría? ¿Quién por mirar el amor a ti, donde la hermana muría?